Música Amigo voy a probar un pestanito Solo para el vidrio Música 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 A todos lados soy el gran musicón Miren lo que dice allá amigos Música Amigos Bienvenidos Una vez más a un nuevo video A un nuevo video vibrante, sonante y constante Como siempre El día de hoy para donde vamos chiqui El día de hoy les voy a explicar Porque a mi me gusta explicar las cosas Si a ustedes no les gusta que les expliquen Hoy les voy a explicar Mi mami vio un video Ella sigue a un video donde hacen cosas Así como de campo Entonces vio que el chamaco del video Se fue para el lago de Apulo Y compró un plato De pescaditos fritos Y mi mami ama los pescaditos fritos Entonces me dijo vamos Y yo le dije vamos Entonces vamos al lago de Apulo Al malecón Nosotros ya tenemos un video aquí Se lo vamos a dejar Pero vamos a ir a buscar Ese plato que mi mami se quiere comer Como ya vieron que fuimos a la playa Punta Roca Si no lo han visto Vayan a ver el video Aquí se lo dejamos también Pues a mi me dieron ganas de ir Al lago de Apulo Entonces ahorita estamos aquí ya Enfrente de la casa donde mi mami Que venimos a traerla Y se nos van a acompañar el día de hoy Me estaba diciendo a mi chica ahorita Que no vamos a ir a Apulo Es que es cierto El lago no se llama el lago de Apulo Apulo es el ¿Cómo se llama? El balneario El turicentro El turicentro Nosotros vamos a ir Es el lago de Ilopango Y vamos a ir a la parte del malecón Ahí vamos a buscar Un restaurante de esos Que venden comida ahí A ver cuál es el plato que mi mami quiere comer Dice mi mami que ella vio que valía 6 dólares Y que era un gran plato Y ella se lo quiere empujar Aquí ya está mi mami subiendo en el carro Salud mami Hola ¿A dónde vamos? A Apulo Al lago de Apulo Al lago de Apulo Apulo es el balneario Que mi mami vio Usted vio el plato ¿Verdad? Ese que dice ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los chimbolos Los chimbolos Ya días me venía diciendo mi mami Así que vamos a ir ahorita A comer chimbolitos A comer chimbolos Porque los chimbolos son vida gente Son salud Ya nos vamos Miren un chiquelado Fica Me mira espectacular Y yo Sino igual Como siempre Como siempre Música 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 Buenas Un dólar para hacer el parqueo Gracias Gracias Vamos amigos Ay que rico huele aquí el ambiente marino Por la gran mil Mira aquí va mi mami Ya huele a los pescaditos mi mami Vamos a ver aquí se va a estar Oye Hoy no hay playa No hay playa Te acordás que había playa Miren ahora no se puede bajar Está más arriba el agua Que calor y que gente No sabemos si nos escuchan Estamos oyendo los cookies En todos lados soy el gran músico En todos lados Todas esas que ven ahí son rocolas Son rocolas Todas hay la gran mami Miren lo que dice allá amigos Si vomitas 5 dólares por vomitar ¿Cuándo han visto que le han cobrado una vomita? Es que aquí se ve que la gente se pone bien alegre Música Amigos miren allá no se aguanta Le han dado a la música demasiado volumen Todos los puestos de comida Como 20 puestos con el gran músico Con amigos de los temerarios Pero duro Durísimo Y miren La vez pasada que venimos No se si escucharon Se miraba playa Y hoy ya no se miraba chiquita Y está bien fuerte Listo Música 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 El agua ya está girando Más da los puestos de comida A ver si no se es No se si va a seguir subiendo la marea Pero miren que fuerte Amigos ya me llegó el agua aquí No lo puedo decir que sí Está bien galán estar aquí Yo siento que este lado Se puede sacar más provecho Porque solo esta zona Para hacer turismo Deberían de De haber algún proyecto Algo que les fuera más bonito Que es un tema Por aquí está Cerca de la ciudad Un lugar para venir a disfrutar Y ver nuestra Se siente galán Estar aquí Pero si hubiera algo Como los tres siglos Ay Todos los muestros Todos los muestros Todos los muestros Miren vamos a ir a ver Si ya está la comida Porque ya tenemos un hambre Si Ya llegó la comida Trajeron este plato de cortesía Y miren el plato chimbola mi mami Amigos voy a probar un pescadito Solo para el vidrio Es que a mi chiqui no le gusta Mira amigos esta es mi comida Miren Y ahorita a mi chiqui no le han traído la comida Y hasta ahorita Estaban callando la música No se escuchaba la música No se escuchaba la música Loja de pescado el ajillo Gracias Aquí viene mi comida Me pedí una fajita de pollo Con papas Y una fresca Yo casi no tomo gaseosa Pero hoy Hoy voy a hacer la decepción Con papas bueno amigo ahorita ya nos vamos ya comimos ya nos vamos bueno ahorita ya nos vamos ya comimos pero vamos a pasar comprando unos pescaditos que aún no quiero llevar ahí les vamos a grabar también a donde es que hacen los pescaditos ricos y ahorita venimos a comprar aquí chimbolitos que en estas puestas de aquí buenas aquí adelantito del de viabela donde entramos por allá aquí vienen chimbolos entonces mami quería llevarse unos chimbolitos para comer en la casa es de 2 y de 1.50 1.50 y 2. Deme una de 2 a mí para llevármelo bueno amigos y aquí comprando pescaditos nos vamos a despedirte una vez gracias por ver el vídeo el día de hoy mami nos estamos despidiendo despídese ambay yo voy a creer dos de dos los pescaditos para comérmelo con tortillas y limoncitos gracias por llegar al final de este vídeo si les ha gustado recuerda y suscribirse nos vemos en otro vídeo el vídeo el vídeo Gracias por ver el video.